¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo video. Suscríbase a este canal, denle like, deje su comentario, active la campanita, ve ese video por completo, compartan el link de este video. Mi gente, Monchi Fadur dice que Monchi Fadur asegura modernidad de Valverín Villavásquez llama la atención. Esa Valvería es muy moderna, esa Valvería brilla de lejos, inspira que hay oro dentro de ella. Eso fue lo que quiso decir, miren aquí, aquí está en Nuria.com.do, está la página de Nuria Piera. Esta noticia es del 16 de agosto de 2019, aquí tenemos a Monchi Fadur. Bueno, mi punto de vista viene luego. El ministro de Interior y Policía, José Ramón Monchi Fadur, manifestó que le llamó la atención la modalidad existente en la peluquería donde presuntamente miembros del ADNCD implantaron drogas, hecho ocurrido en el municipio Villavásquez, perteneciente a Montecristi. A mí lo único que me llamó la atención en Villavásquez, una peluquería de ese nivel. En un pueblo tan pequeño, una peluquería tan moderna, con aire, cámaras, llama la atención en Tico Fadur. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo este baboso aquí. En vista de que ese caso... Todo el que cometa un acto indebido debe ser sometido a la justicia. Ahí ya la fiscal, ya la propiedad la sometió. Ahora, lo único que me llamó la atención en Villavásquez, una peluquería de ese nivel. Un pueblo tan pequeño, ¿verdad? Una peluquería tan moderna, ¿eh? Con aire, con cámaras y cosas. Llama la atención también. ¿Verdad? ¿En qué sentido? Pero en este tiempo son normales. Pero no analicen ustedes, pero llama la atención porque en Villavásquez, una peluquería de ese nivel, que ojalá que haya muchas, y que nosotros queremos que el país llegue a eso. Pero hay de todo, hay de todo. Está investigando y no ha terminado la investigación. En el caso de Villavásquez, no ha terminado, no ha concluido la violencia de sí. Como ya ustedes lograron escuchar, dice que esa peluquería de ese nivel, en un lugar, casi así lo quiso decir, tan feo como Villavásquez, un lugar empobrecido, un lugar paupérrimo, tenga una peluquería de ese nivel. Bueno, eso fue que, yo lo estoy traduciendo a lo que él quiso decir. Él lo dijo diplomáticamente, pero él quiso decir un lugar tan sucio como Villavásquez y tener una peluquería tan bien moderna, con aire, cámaras, imagínense. Al responder preguntas de periodistas en la Catedral de Santiago Apóstol, de la provincia de Santiago, el ministro de Interior y Policía, expuso, sin embargo, que ojalá haya mucha valería y otros tipos de negocios parecidos. Nosotros queremos que el país llegue a eso. Escuchen lo que dice este bandido, Dios mío, pero cómo hay gente tan sinvergüenza como este. Con razón, el doctor Ernesto Fadur no quiere saber de este baboso delincuente. Y eso, hermano, ¿eh? Se recuerda que el próximo lunes se le conocerá medida de coerción a la del fiscal Carmelicet Núñez Peña, quien encabezó el operativo al mayor Víctor Ignacio Encarnación, al capitán Juan de Dios Heredia Martínez, el sargento Martínez Cuellos Ramírez y los cabos Adán Mauricio Rodríguez Pichardo y Juan Antonio Arias Peguero. Miren, así es la cosa. Pero esto no se queda ahí. Usted dirá, oye, pero eso es todo ya. No, eso no es todo. Aquí tenemos la respuesta de una vez. Tenemos la respuesta de el dueño, o uno de los dueños de la peluquería. Miren, vamos a ver aquí. Dueño de la peluquería, Villavásquez, enseña la peluquería a ministro rico de cuna, Fadul. Miren esto. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver aquí también. Muestra en este video. En este video habla. Y aquí muestra la peluquería. Vamos a ver este video, mi gente. Me callo para que veamos este video. Miren la peluquería moderna que dice el doctor Fadul, que llamó la atención de las autoridades para que hicieran el allanamiento, porque se veía que era una peluquería que merecía un allanamiento y una investigación. Miren los asientos de la peluquería. Eso está todo flojo, miren. Eso está todo desmantelado. Aquí lo que hace parte es una reparación, miren. Miren cómo ese señor comete una aberración sin conocer, sin nunca haber venido al local a decir que es una peluquería moderna que llamó la atención. Miren los aires acondicionados. Tres aires. En vez de uno tenemos tres, miren. Tres aires. Aquí hay tres aires acondicionados. En vez de uno, doctor Fadul, aquí tenemos tres aires. Miren. Por aquí no tenemos aire, nada. Ni por aquí. Esta es la famosa cámara. Esta fue la cámara que desmascaró la banda. Esa sí la que es usted. La cámara que desmascaró la organización criminal que operaban las autoridades. Eso vale más que 10 aires. De aquí. Entonces, miren, miren la modernidad de la barbería. Esta es la famosa barbería de Villavar. La famosa barbería moderna. Dale el letrero. Miren el letrero. Para que ustedes vean lo moderna que está la barbería. Que está tan vaya, que tiene dos años. Desde que la pusimos no la pintamos, miren. Esa barbería tiene dos años que no se pinta. La famosa barbería del doctor Fadul. Esa es la famosa barbería del doctor Fadul. Y hay más grupos. Ahí. Miren la barbería. De esta manera vemos como a nosotros mismos, los dominicanos. Nosotros no podemos progresar. Si nosotros no pertenecemos al PLD en República Dominicana, nadie, absolutamente nadie puede progresar si no es del PLD. Porque si no llama la atención. Pero no llama la atención el dineral que estos bandidos, como este de interior de policía, este mismo delincuente, miren. Monch y Fadul. Ellos si tienen dinero y llama la atención ver como ellos son multimillonarios. Y tienen casas, villas. Eso no llama la atención entonces. Miles de millones en el banco. Eso no llama la atención. Viven en Catcana. Donde el ranchito más barato en Catcana cuesta de 4 millones de dólares, 4.5 en adelante. Ustedes sabrán. Eso no llama la atención. Pero llama la atención esta barbería. Miren, una barbería que esto sí llamó la atención de esta gente. Pero no llama la atención todo ese dinero que ellos tienen. Vamos a escuchar aquí también, propietario de Valverín, Villavásquez. Responde a Monchi. A Monchi. Usted es una vergüenza para la juventud. Así lo dice. Esta noticia es de 17 de agosto de 2019. Miren. Aquí tenemos. Vamos a ver el video. Aquí está el video. Muy buenas tardes. Vamos a escuchar. Buenas tardes, país. Muy buenas tardes, mundo. Quiero hacer un comunicado con relación a la pronunciación que tuvo el doctor Ramón Fadur, Monchi Fadur, haciendo alusión a la barbería. Queriendo decir como que la barbería era una barbería moderna, que la barbería tenía demasiada altura para el pueblo de Villavásquez. Que la barbería tenía aire, que la barbería tenía cámara. Y que eso en realidad llamó la atención de las autoridades que cometieron el abuso, que cometieron el atropello el viernes pasado, el viernes 2 de agosto pasado. Yo quiero que usted sepa, señor Ramón Fadur, que la juventud de este país que trabaja y que se levanta a diario para buscar su sustento, tiene derecho a progresar, tiene derecho al progreso. No es necesario tener que hacer lo mal hecho para usted desarrollarse en la vida y para usted echar hacia adelante. Yo quiero que usted sepa que usted, Ramón Fadur, es una vergüenza para la sociedad y para la juventud de esta República Dominicana. Porque usted no cree en el progreso. Usted no cree en el progreso que se obtiene de la manera honrada. Usted es una persona que la sociedad no debería de contar con usted para nada, porque las personas que son de bajos recursos para usted, según usted, no tienen derecho a progresar, no tienen derecho a salir hacia adelante, no tienen derecho a obtener una mejor vida. Si no es de la manera ilegal, según usted se refiere a la barbería de nosotros. Y yo quiero que usted sepa que la barbería no tiene aire acondicionado, ni es una barbería de lujo. Aquí vino, aquí han visitado, la barbería la han visitado diferentes personas, desde funcionarios del gobierno y de diferentes secciones del gobierno. Y hemos tenido que salir afuera porque el calor nos asfixia y nos ahoga. Usted debió primero de mirar bien, venir a la barbería, censurarse de la barbería para usted hacer un comunicado. Yo creo que usted sepa que usted se equivocó y que usted es una vergüenza para la juventud, para la juventud que trabaja de este país. Muy buenas tardes, país. Muy buenas tardes. Ya ustedes lograron escuchar estas palabras de este joven que, verdaderamente, Monchifadur, da vergüenza que este hombre, Monchifadur, destaque que la barbería es una barbería de lujo. Es una barbería que, a lo mejor, ni en todo Estados Unidos un dominicano tiene una barbería de esa. A ese nivel, como ellos dicen. Pero, no destacó los paqueticos que tiraron. Él debió de hablar de los paqueticos y olvidarse si esa barbería, peluquería, barbería, como usted quiere decirle, hubiera tenido clima, área acondicionado, hubiera tenido buena iluminación, buenas cámaras, estuviera bien pintadita. Eso no significa nada malo. Ahora, pero, ¿por qué no destacó que agarraban los paqueticos, tirando paqueticos, para aquí y para allá? Eso, de eso él debió de hablar. Monchifadur. Pero no, están tratando de incriminar a estos jóvenes. Miren, en qué casa está agarraban este joven. No digo, yo vengo de un lugar, a lo mejor igual que en esas condiciones, o peor de ahí, incluso, pero de ahí. Y eso no me da vergüenza a mí. Y yo veo que este joven no se avergüenza de dónde es. Y no vive en lujo, por lo que se ve, miren. Entonces, son jóvenes que quieren sobresalir, que quieren trabajar, que quieren tener lo de ellos, pero sudados, no como estos bandidos del PLD, que son gente que están pasando hambre. Los PLDistas, miren, una persona, antes de llegar al PLD, está pasando hambre. Se mete al PLD y a los padres de México te ve que andan en un jipetón. Eso no llama la atención, entonces. No, eso no. Llama la atención una barbería, que esté bien pintadita, que tenga tres aire acondicionado, como vimos ahí. Tiene tres aire acondicionado. Son abanicos. ¿Qué son abanicos? Si hace calor ahí adentro, nada más el calor lo revuelve en el calor ahí adentro, nada más. Pero se ve claramente que estos jóvenes son jóvenes de bien. Y yo espero que sigan así y que sigan de esa manera. Nuestro país se pone, nosotros ponemos a nuestro país en alto. Miren, estos jóvenes dan la cara. No se andan escondiendo. Son jóvenes trabajadores. Pero bueno. Muchísimas gracias, mi gente, por este punto del video. Suscríbase a este canal, denle like de su comentario. Activen la campanita, compártelo en el video. Nos vemos en los siguientes videos. Esperemos que no veamos abusos, más abusos de la DNCD ni la Policía Nacional. De eso, tirando paquetitos. Que se elimine eso ya. Hasta luego, mi gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!